¿Quién no recuerda su infancia? Si es la época más hermosa que se puede vivir, en donde muchos no tienen otra preocupación más que irse a dormir temprano para ir a la escuela. Sin embargo, puede suceder que en tu curiosidad de infante te adentres a ver algunas películas que no son adecuadas para tu edad y a consecuencia de ello te llevas un mal sabor de boca que apuesto aún dura hasta el día de hoy. Ahora que somos adultos, creo que es hora de recordar esos momentos que marcaron nuestra niñez. Mi nombre es Darío Franco y les traigo 6 películas que arruinaron tu infancia. Escrita por Stephen King es una hora que de seguro muchos vimos inocentemente. El cementerio de mascotas es una hora que perturbó la infancia de muchos y cambió rotundamente lo que pensábamos sobre los cementerios, haciendo que algunos tengan una fobia a ir a estos sitios. Y es que ¿quién va a querer ir a un cementerio luego de ver cómo un niño se levanta de entre los muertos, toma un bisturí y le corta un tobillo a un anciano de manera tan brutal para finalmente matar a este? Una hora de arte, ¿cierto? Se supone que es una comedia con un toque de terror. Se supone que la idea era así reír con esta película, pero resultó todo lo contrario para los infantes que quedaron atemorizados al ver cómo tiernas criaturas que parecían simples peluchas se hacían tan repugnantes seres de aspecto reptiliano con ansias de asesinar. Creo que después de ver esta película no querías mojar absolutamente nada por el temor de que pudiese pasar algo como en la cinta. No sé cuántas infancias arruinaron los Gremlins, pero de seguro que fueron muchas. Las noches eran eternas. Y más aún si tenías un árbol en el patio de tu casa o en algún otro lugar cerca. El duende maldito interpretado por Warwick Davids nos puso a todos a buscar un trébol de cuatro hojas. Ya sabes, por seguridad. Este personaje tenía una horrible apariencia nada comparable con lo que se conoce hoy en día cuando nos referimos a duendes. Este era un caso totalmente aparte. Incluso la muerte del mismo es simplemente horrible. Bueno, bueno. Me parece que empezamos no solo a tener infancias arruinadas, sino también vidas completas. Hay algunos referentes como arañas, pájaros, entre otros. Pero tiburón hizo que odies el mar. La playa ya no era un lugar tan amigable. Incluso un río o una piscina te parecían una completa pesadilla. Algunos aún tienen ese miedo que a lo largo de los años se alimenta con reportajes reales sobre accidentes u otros films, como Anaconda, Cocodrilo o Pirañas. Lo sé. Fue algo muy duro ver esta película cuando eras tan solo un niño. La imagen de la felicidad y la alegría había sido transformada en algo completamente malévolo. El payaso It arruinó la infancia de muchos que terminaron odiando completamente a los globos y payasos. La apariencia de estos personajes que se dedican a sacarnos sonrisas de por sí no es algo muy agradable para muchos. Y Stephen King supo aprovechar esa apariencia algo tétrica para crear esta obra en la que se ve a un payaso asesino hacer de las suyas una y otra vez. Pero como si esto fuera poco, el concepto se mantiene en la actualidad. De hecho, creo que después de esto, nadie vio a los payasos igual que antes. Qué complicado era recibir un muñeco de regalo después de ver esta película que se estrenó en 1988. Choc el muñeco diabólico era la peor pesadilla para un niño. Seguramente más de uno imaginó que su peluche o el de su hermana se levante a medianoche con un cuchillo para acercarse apuñalarte o sentir la frustración de que el muñeco haga algo y nadie te lo crea. Los juguetes con apariencia de bebé y que hablaban fueron completamente rechazados por muchos niños de la época. Es más, muchos fuimos víctimas del compórtate o bien a Choc y un gran clásico del cine y por supuesto un gran pero gran destructor de infancias. Gracias por nada Choc y eso es todo señores. Ha sido un gran placer compartir este vídeo con ustedes y estoy segurísimo de que algunos se sentirán identificados con esta lista que les he traído. Espero les haya gustado y nos regalen un gran like. También espero que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y por supuesto si quieren más contenido como este todos los jueves con los random y los domingos con esta serie suscríbanse con nosotros. Mi nombre es Darío Franco, espero haberlos entretenido mucho el día de hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Chao